¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? ¿Qué es el bloqueo de los accesos a los inmuebles? Es una decisión que pudiéramos catalogar como que se está tomando justicia por su propia mano ¿Por qué? Porque ante la morosidad un administrador o una junta de condominio no puede tomar medidas que no sean la del cobro de los bolívares por la vía prevista en la ley que es la vía de procedimiento ejecutivo Ese es el mecanismo que la ley establece hacer cobranzas extrajudiciales que el administrador tenga una buena política de cobranza eso es tan importante que podamos ver cuál es la política de cobranza que tiene el administrador y además de eso que la pueda ejecutar y una vez que yo no puedo cumplir la cobranza extrajudicial pues pensar en la cobranza judicial Ese es el mecanismo adecuado pero existen otras personas que indican que esas personas pueden ingresar al inmueble bueno, bajándose del carro levantando el bastón de acceso y que no se le impide el acceso a la vivienda sino lo que se le quita es la comodidad porque estas llaves de estos códigos que se activan a través del número telefónico del teléfono celular se hacen por comodidad pero debe existir un medio alternativo una alternabilidad de que yo no le impida a una persona que pueda ingresar a su inmueble porque eso sí está apenado por la ley o sea, yo no puedo impedirle el libre tránsito de un propietario de acceso al inmueble por falta de pago ni por ninguna razón ninguna otra razón porque es su derecho de proceder o sea, en eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman en la Junta del Condominio para solventar el tema de la morosidad y el tercer tema al cual me quiero referir está relacionado al organismo competente para escuchar este tipo de denuncia ante un bloqueo de un número telefónico y aquí va a depender de quién tomó la decisión la decisión fue tomada por el administrador del condominio una de las alternativas pudiera ser dirigirse a lo hablamos inicialmente a la Superintendencia Nacional para la Decencia de los Derechos Socioeconómicos que en cada uno de los estados tiene una dependencia y pedir un procedimiento conciliatorio una audiencia conciliatoria de lo que llaman ellos intermediación una solicitud de intermediación para solventar este tema que se puede solicitar en materia de veo que en materia de arrendamientos comerciales y han sido habilitados por el Ejecutivo Nacional para resolver temas del condominio por eso es que vamos a invitar acá los próximos días, no sé si esta semana o la otra para conocer cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento que este organismo nacional y que está en cada una de las regiones pues tiene para solventar estos temas conciliatorios esto tenemos que revisarlo porque en ocasiones la Superintendencia no es competente para conocer por materia de decisiones tomadas por los copropietarios que no están tomadas por un administrador sino por los copropietarios lo que nosotros tenemos que ir a recurrir es al procedimiento de nulidad de la decisión que ha sido tomada en la Asamblea de solicitud de cumplimiento de obligación de hacer o no hacer según sea el caso o ir a una instancia conciliadora dependiendo del tema que vamos a tratar porque si es una falta menor que no constituye un delito grave pues hay algunas fiscalías que están previstas en algunos estados para preparar estos temas y se canalizan a través de la policía de las policías comunales también hay unos casos en que las sectorías del pueblo u oficinas que están en las alcaldías atienden esto en su departamento de atención a los propietarios a los contribuyentes, a los ciudadanos entonces va a depender muchísimo de quién tomó la decisión por una parte y por la otra qué tipo de decisión se está tomando porque eso entonces es lo que le dará la competencia a cada uno de los centros Zaira, bueno, si la decisión la tomó la administradora del condominio puede asistir al TUNDEL y si la tomó la Junta del Condominio averigua si en tu jurisdicción hay un juez de paz hay una oficina de justicia municipal hay una oficina de atención al ciudadano o existe una de esas fiscalías municipales donde ustedes puedan poner las denuncias para que citen a la otra parte y puedan resarcirse los daños causados en caso de que asocien esto es, bueno, ya esto sería el último caso que tenemos por la mañana de hoy el caso número 6 en nuestro servicio diario y público de atención gráfica de mi condominio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!